Tenemos nuevo personaje, tenemos nuevas cartas muy buenas para dicho personaje, pero también tenemos uno de los más difíciles de farmear. También les damos un nuevo video de Yu-Gi-Oh! Duel Links, vamos a ver los mejores decks de farmeos para el personaje de Chica Fantasma, Ghost Gal, Ghost Girl, como le quieran decir. Y antes que nada recordarles que a partir del día 24 por la noche, eso quiere decir mañana por la noche, ya podremos desbloquear al personaje. Muy probablemente vamos a necesitar alrededor de un millón de puntos o poquito menos para poder desbloquearla. Pero bueno, las cartas más importantes, creo que la más más importante va a ser esto, lo bueno es que con dos copias que saque ya es más que suficiente. Y esta podría hacer que también se use decentemente, especialmente porque Konami no puso tantas cartas dentro de la caja, pero sí puso muy importantes las cartas. Entonces, sí es posible que se vaya a usar simplemente para rellenar, para tener más cartas de trampa. Vale, y otra cosita importante de lo que debemos de farmear, de lo que sí o sí les recomiendo terminar el evento. No importa si lo hacen en automático o lo que quieran, pero esta vez las recompensas ya nos empiezan a dar fichas de caja. Según yo, Dan creo que 40 fichas de caja, así que pues sí, sí hay que terminar el evento, por lo menos para sacar todas las fichas. Ya justamente Konami está haciendo lo que pensábamos que iba a hacer desde un principio con las fichas, que era poner menos de 100 en los eventos, para que tuviéramos que farmear varios eventos. Pero bueno, ahora sí nos vamos a lo que son los decks de farmeo. Primero que nada, el deck de Claudianos. Primero que nada, explicar un poco que el deck de Ghost Girls sí es muy difícil, ya que tiene una copia de la Melubusca, la cual le permite atacar directamente y una vez que hace daño, nos puede quitar una carta en el campo. Entonces, en teoría, este deck no debería de funcionar si es que nada más tenemos un solo monstruo, pero bueno, nada más tiene una sola copia de la carta, por alguna extraña razón siempre, siempre saca esa carta en la primera mano, no sé cómo le hace. Entonces, si lo hace, pues ya es prácticamente perdiste. ¿Por qué? Porque nada más vas a tener un solo monstruo, te lo va a retirar y como necesitas por lo menos dos monstruos en campo para poder empezar a destruir, será un poco complicado. Pero lo bueno es que cada uno de estos monstruos supera o por lo menos te puede estampar contra dicho monstruo, ya que su ataque es de 500. Entonces, invocas, atacas luego, luego. Lo único malo es que la puede recuperar y siempre la está recuperando. Entonces, por eso creo que esta es una de las cartas más importantes. Yo creo que cualquier deck que piensen en hacer, cualquier deck de farmeo, agarren esta carta porque ya va a impedir que esa cosa pueda hacer daño e impedir que quite las cartas. No recuerdo si hay una carta para poder buscar esta. Según yo, la única es el gato de mal agüero. Pero lo mismo, aunque te pongas en modo defensa, te va a atacar directamente, te va a retirar el monstruo en modo defensa y luego va a intentar hacer OTKs. Pero bueno, la idea de este deck es simplemente tener monstruos indestructibles con cartas que no te permiten recibir daño. Aquí sí o sí recomiendo tener una de estas. Lo bueno es que son de farmeos. Ya con eso detienes muchas cosas y bueno, esta se puede buscar con esta, entonces es la más sencilla de sacar. Y ya, lo que vamos a hacer es tratar de acumular puntos de vida. O nada más que tengas un caldero desde el principio, ya es suficiente porque cada turno va a ir aumentando más y más los puntos de vida que te puede recuperar. Pero de todas maneras, por si las moscas, tenemos sonrisa del hada, el cual cada vez que robamos uno de nuestros monstruos hada, nos va a ir curando mil puntos de vida. Y bueno, todo esto para que al final lo sacrifiquemos para convocar al dragón al lado de Ra, pagar todos los puntos de vida y que él ataque con todo. Mate de un solo golpe a Ghost Girl. Vale, la última carta nada más es una carta de robo. La verdad es que pueden cambiarla por lo que ustedes deseen. Simplemente la dejé ahí porque tenía las tres copias antes. Nada más que, pues sí, ahorita sí o sí quieres esta cosa. Entonces sí, aquí esto lo pueden cambiar por cualquier carta como Jarra de Codicia. O incluso como dije, el gato de Malagüero. Pero sí, no es tan recomendable como dije. Pero bueno, si tengo alguna repetición la estaré poniendo en el lado derecho. Desgraciadamente no he podido probar todos los decks. He estado probando más decks que he visto por ahí, por internet. Y desgraciadamente hasta el momento no me ha funcionado ninguno. Pero yo les dejaré el enlace original de cada uno de los decks para que ustedes vean qué onda. De todas maneras les explico todos los decks. El primero es el deck de Amazonas. Aquí va a ser un poco parecido al otro deck. Nada más que, como vamos a necesitar sí o sí tener una copia, por lo menos de esta en el campo. Es posible que no tengamos espacio para los calderos. Entonces, de todas maneras puedes meter dos copias. Nada más para que te salga lo más rápido posible. Y solamente una copia de esto. Ya que yo sé que esta es de caja, entonces no muchos van a tener. Pero sí, tienes el caldero. Pon dos copias también. Está bien. Solo recuerda nada más activar uno en total. Vale, y eso es para los puntos de vida, para que Ra tenga todo su poder. Y al final le vas a poner el corazón. Ya que, como vas a tener monstruos decentes en el campo, seguramente se va a poner en modo de defensa. El objetivo es retirar del juego a sus monstruos. Principalmente al monstruo que nos molesta demasiado, que es el de nivel 1. Y lo bueno es que aquí, pues esta carta puede buscar la carta de trampa fácilmente. Tenemos un buscador precisamente para el monstruo. Y luego también, esta puede acelerar un poco el deck si es que vas descartando un poco de cartas. Lo principal es sacar esta, para que no pueda ser destruido en batalla ningún monstruo. Y bueno, como habilidad también pueden poner la de Thea. La de Guardia Bendita. Pero la verdad siento que no es necesario, ya que, como dije, te vas a estar recuperando puntos de vida por turno. Entonces no hay ningún problema. Y al último, nada más puse unas cuantas cartas de Mecabellero. Aquí pueden ser sustituidos por los que ustedes deseen. Simplemente son invocaciones especiales. Las que ustedes quieran poner, las que ustedes tengan. Recuerden que este depende de las columnas. Entonces, lo chido es que puedes colocar esta, por ejemplo. Y ya tener tres cartas en las columnas. Y ya si te ponen que tiene una cara también, puedes invocar al Mec en ese mismo lugar. ¿Y por qué invocaciones especiales? Por si al último turno, no te quedan los tres monstruos. Para que ya puedas sacrificar luego y convocar al dragón alado de Ra. Nos pasamos al siguiente deck. El deck de Aro Brujas. Aquí igual pueden poner cualquier habilidad que ustedes deseen. Si no tienen ninguna, puede ser aumento de vida alfa. Eso te va a ayudar a tener todos tus puntos de vida al máximo. Para hacer exactamente lo mismo que ya hemos hecho con los otros dos decks. Poder invocar al dragón alado de Ra. Y que este con un solo ataque pueda hacer todo el daño. Y bueno, aquí estamos usando las cartas de Aro Brujas. Lo bueno es que hay dos cartas que son del cambio de cartas. Junto con el campo. Y estas van a ir recuperando puntos de vida. Y aquí lo genial es que si abriste la caja donde vienen varias de estas cartas. Como son cartas que se pueden activar en respuesta al ataque del monstruo que nos preocupa. Podríamos activar los efectos de nuestros propios monstruos. Por ejemplo, esta podría poner en modo de defensa dicho monstruo. Y ya con eso, impedir que haga algo. Igual, esta puede estar regresando cartas a la mano de Magia y Trampa. Entonces con eso puedes alentar sus invocaciones. Y lo general de esto es que no necesitas tanto lo de las invocaciones especiales. Ya que, pues bueno, por ejemplo, en el último turno podemos pagar mil puntos de vida. Para invocar un monstruo Aro Bru desde el cementerio. Podemos revivir. Y si requieres dos monstruos, pues antes de que termine el turno oponente. Revives a uno y luego en tu turno revives a otro. Así, aquí desgraciadamente no puedo probar este deck. Pero les dejo el enlace del video de 100% Free to Play. Para que vean cómo se mueve. Y por último, el deck de Jinso. Ya que tiene un chingo de cartas de trampa. Entonces Jinso puede ser la solución a todos nuestros problemas. Este es un deck de Renan Sparrow. Igual, les dejaré el link en la descripción. Pero básicamente tu único problema es lo mismo, el monstruo de nivel 1. Si te lo llegas a sacar en el primer turno, básicamente ya es GG's. Pero bueno, este deck por lo menos tiene una forma de detenerlo. En caso de que no salgan en el primer turno. Simplemente vamos a tratar de invocar a estos. Para poder acelerar lo más posible nuestro deck. Y si ya tenemos a otro monstruo de nivel 4. Podemos invocar al Utopia. Activar la habilidad de Orden del Caos. Sacar la magia de subida de rango. Para poder hacer a nuestro Rayo Utopia Leo. Equiparlo con un monstruo del extra deck. Y ya con eso poder negar los efectos de monstruos. Vamos a negar siempre el efecto de esa cosa. Que la revive o hace algo. Siempre se la negamos. Y si es necesario partir a la mitad algún ataque también. Pues también se lo podemos hacer. Muy muy importante eso. Y también tenemos otras cartas para buscar a Jinso precisamente. Que es el Jinso Jector. Como sabemos que si o si tiene cartas de trampa. Una vez que coloque una carta. Podemos invocar a este. Sacrificarlo. Sacar un Jinso. Y se invoca luego luego. Y cada vez que usas esta carta de magia. Siempre va a dejarte buscar una carta. Nunca va a querer colocar una carta. Porque dice no. Pues para sacarte un Jinso mejor no. Vale. Y en el último turno. Vamos a usar un Shock. Ya que como dijimos. Ya sabemos que siempre tiene cartas de trampa. Por lo tanto. Esto nos va a permitir. Aparte de destruir esa carta. Que no nos importa. La va a destruirla. Pero se activa el otro efecto. Que es que todos los monstruos Jinso. Aumentarán 800 de ataque. Entonces si tenemos dos Jinso en campo. Ya van a tener más de 3 mil. Más el Utopia con 5 mil y tanto. Ya tenemos más de 10 mil de ataque. Para que nuestro vasallo. Con el pasaje y el ataque unido. Pueda hacer más de 10 mil de daño. Entonces si. Muy sencillo. El deck de usar. Como dije. El problema. Es el monstruo de nivel 1. Y que este deck no es tan barato. Porque necesitas cartas de una caja en específico. Que es la de Energy of Giga Race. Lo bueno es que todas las cartas son R's y N's. Y salen en la mismita caja. No sé si ya está en promoción. Si está en promoción. Pues pueden aprovechar. Y bueno. En último dos casos. Que no quieran hacer los farmeos comunes y corrientes. Pueden hacer autoduelos. Ya saben que en el portal. Cuando son eventos. Pueden poner autoduelos simplemente. Le recomiendo un deck con muchas cartas prismáticas. Para que les cuenten más puntos. También pueden usar opulencia de Kaiba Corp. Con Mokuba. Para sacar un poquito más de puntitos extra. Pero bueno. Eso será todo por este video. Espero les sirva. Si fue así. No olviden dejarle su buen like. Y también compartirlo con sus amigos. Me despido. Nos vemos en la próxima. Bye bye.